Amén. ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! Del amor, amor, no sabes nada No supo enseñarte mi cariño Este corazón ya se ha cansado Sigue a tu manera tu camino ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! 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 ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! 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 ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos!